¡Vive! ¡Digital! ¡Tecnología para cada colombiano! ¡Vive! ¡Digital! ¡Vive! ¡Vive! ¿En qué andas tú? Que estás ahí toda concentrada. Sí, es que estoy editando mi nota de hoy. ¿Cuál? ¿La de Popayán? ¿Cómo te fue en Popayán? ¡Súper! Popayán es una ciudad que nadie debe dejar de visitar. ¿Y a ti, David? ¿Cómo te fue? Todo bien, estuve en Cali. Resulta que allá hay un punto de vida digital que el concepto es el deporte. Y todo tiene que ver con deporte y destilaciones de manteca geniales. ¿Y tú? Yo estuve en Cali. Tuve una experiencia que era mi pyme digital increíble. Pero no se ha olvidado darle la bienvenida a ellos. Entonces, bienvenidos a Vive Digital. ¡Qué bueno que estén aquí con nosotros! Nos encanta que estén conectados no solo desde su televisor, sino a través de los medios digitales, como por ejemplo Twitter, utilizando el hashtag Vive Digital TV. ¡Qué bueno que estén aquí! Vamos a presentar nuestros retos del día. ¿Por qué no empezamos con...? Las mujeres primero, claramente. ¡Vamos primero! Las mamacitas. Tú estuviste en Popayork. Sí. En Popayán. ¡Uy, qué ciudad tan linda, blanca, colonial, llena de gente hermosa! Comí un montón, disfruté la comida, el paisaje. Y lo mejor es que gracias a esa iniciativa que tiene Popayán, antes de resaltar su turismo, pude recorrer la ciudad usando medios digitales, apps y todo. Me gusta. ¿La tienes ahí? Sí. ¿Me dámala? Ven, conoce Popayán en Vive Digital TV. Hola, bienvenidos a Popayán. Conocida como la ciudad blanca por su linda arquitectura colonial. Pero me dicen que Popayán es mucho más que eso. Yo me voy a encontrar con María Isabel, una experta en tecnología, quien me va a enseñar unas aplicaciones. Y hoy voy a estar turisteando. Estamos en el Rincón Payanés. Aquí encontramos réplicas a escala de las principales obras de arquitectura que encuentras en la ciudad de Popayán. La Fuente de Santo Domingo, que es una de las más bellas de la ciudad y que está en las afueras, no está dentro de la casa. Con relación al tema que nos trae hoy, ¿cierto? Que es la tecnología y el turismo, pues tenemos colocado un kiosco interactivo de información turística. Uno de los productos del proyecto, que se llama Popayán más que una ciudad blanca. También es un aplicativo que puedes descargar en el teléfono. Está para web y está disponible tanto para sistemas iOS como para sistemas Android. Ah, así puedes encontrar arquitectura, cultura, gastronomía. Bueno, yo quiero ir a conocer algo sobre gastronomía. Si gustas, te invito para que probemos una deliciosa carantán. Estamos en el Hotel Camino Real, negocio de la familia. Soy cocinero y también uno de los directivos de la Corporación Gastronómica Popayán, donde nos dedicamos a promover la gastronomía como un valor cultural para dar a conocer nuestra ciudad. Pues yo creo que hay cosas muy buenas, maravillosas, de toda esta gastronomía que nosotros estamos hablando, que la gente no conoce y la forma de acercar esta tradición que existe, que es muy interesante, que la gente puede disfrutar mucho, a la persona que quiere conocerla pero no sabe dónde, ese puente tiene que hacerse a través de las aplicaciones tecnológicas. Elian, muchas gracias por compartir con nosotros estas ricas empanadas, estas recetas y estos secretos de la gastronomía local de Popayán. Creamos un videojuego que se llama Historias de Popayán. El juego nace como una iniciativa de la alcaldía dentro del proyecto de video digital para que nuestros chicos comiencen a tener pertenencia a nuestra ciudad jugando y también con unos contenidos muy exactos acerca de los sitios estratégicos de la ciudad. Cuando digo estratégicos, son esos sitios interesantes y que todo turista quiere conocer. La aplicación que obtuvimos a través del Ministerio de las TIC ha sido muy beneficiosa para el museo, sobre todo que se ha convertido en una herramienta educativa y en una herramienta ágil para la consulta sobre aspectos generales de la sala y también de algunos de los ejemplares aquí exigidos. Si usted no puede llegar al museo, lo invito a descargar la aplicación a través de la página Museos Popayán. Puede mirar toda la información disponible que tenemos aquí en el Museo de Historia Natural de la Universidad del Cauca. El Museo Negre es una de las instituciones que resultó beneficiadas por el proyecto Vive Digital. Este proyecto busca acercar las colecciones de los museos al público, principalmente juvenil, que están muy próximos a las aplicaciones. El mayor reto que tenemos los museos hoy en día es que los museos pierdan ese temor hacia las tecnologías de la información, las conviertan en aliadas para cumplir con su misión y visión y puedan aumentar el número de visitantes tanto a nivel físico como a nivel virtual. Opa, es que yo sí he escuchado que Popayán para arriba y para abajo y que el turismo es Popayán y la gente está viajando en Popayán. ¿Por qué? Porque están utilizando las TIC para promover el turismo y eso está genial. Sí, está buenísimo porque aparte este puede ser un ejemplo para otras ciudades del país. Así que si tu ciudad es linda y la quieres promocionar, pues métete la TIC y puedes encontrar tecnología para promocionar y traer turismo a tu ciudad. Este tipo de estrategias las podemos replicar en cualquier parte del mundo, pero sobre todo aquí en las hermosas ciudades de Colombia. Si sientes que en tu localidad o ves que tu ciudad está usando este tipo de estrategias, pues cuéntanoslo a través de Vive Digital TV en Twitter para que podamos replicarlo aquí y hacer que todos los demás aprendan de tus buenas prácticas. ¿Qué es Mipime Vive Digital? Mipime Vive Digital es una iniciativa enmarcada en el plan Vive Digital para masificar el uso del Internet en las Mipimes, convirtiéndolo en un aliado estratégico para los microempresarios. Fomenta el uso y apropiación de tecnología a través de aplicaciones diseñadas para cada tipo de negocio dependiendo su sector. Asimismo, se fortalece la demanda de manera directa con el microempresario, capacitando y dando a conocer las ventajas que conlleva hacer uso de Internet en sus negocios. Bueno chicos, a ver, vengan, vamos a ver lo que nos tiene preparado para hoy nuestro nuevo ministro David Luna. Doctor David Luna Sánchez, juráis por Dios y por la patria, cumplir fiel y lealmente las obligaciones que la Constitución y las leyes confieren al cargo para el cual habéis sido designado. Seguramente, señor presidente. Tenemos el reto de continuar lo exitoso. David Luna, el nuevo ministro TIC, llegó al gobierno nacional con una meta clara. Llevarle tecnología a la gente porque está seguro que con TIC se generan oportunidades, se crea empleo, se promueve el emprendimiento, se transforman las ciudades y se construye un nuevo país. La gente está en las ciudades, la gente está en las regiones, la gente necesita empleabilidad, los ciudadanos necesitan que se les reconozca sus emprendimientos, sus ideas, sus oportunidades. Y en este nuevo comienzo para Vive Digital, la política de Estado en materia TIC que lidera David Luna, será su gran reto. Trabajar por las regiones para que llegue la tecnología a cada rincón del país. Yo soy un medio y yo estoy acá para, entre otras cosas, ayudar a empujar el barco, ayudar a que todas y cada una de las victorias, de los éxitos, de los aciertos, puedan seguir siendo reconocidas. ¿Estás haciendo pura trampa? No. Les voy ganando. Ari tú es la última, ¿De qué estás hablando? O sea, el 100 no significa, o sea, mira, es por posiciones, vas perdiendo. Estos juegos son una nota. ¡Chao! Ahora sí, este man es un tramposo. Y no pueden jugar bien estos chicos. ¿Qué pasa? Definitivamente. De verdad, si no sabes hacer estos tipos de juegos, dedícate a, no sé, a la manteca por ahí. No, espérate, espérate ahí, espérate ahí. Lo que pasa es que estos jueguitos no son nada. Yo estuve en Cali, donde realmente están haciendo unos... O sea, están jugando de verdad. Estamos en un punto vive digital donde el tema es el deporte. ¿Me entiendes? Y allá los juegos había Kinect y Xbox 360 y toda la vaina. Y esos niñitos sí me dieron sopa y seco. Vamos a hablar. En todo tipo de juego le dan sopa y seco. Nada. Cali siempre ha sido reconocido por ser una ciudad muy deportiva. Bueno, resulta que estamos en el estadio Pascual Guerrero de Cali porque vamos a visitar un punto vive digital que está ligado directamente con los deportes. Seca, seca, seca. Resulta que en el estadio Pascual Guerrero como tal hay una biblioteca y en esa biblioteca hay un punto vive digital del Ministerio TIC y es increíble. Desde que entras descalzo, el espacio está acomodado solo para ellos. Todos los juegos que tenemos son dirigidos al deporte y recreación. Estamos con Isaac y vamos a hacer una competencia de deportes virtuales. ¿Qué dicen sus papás que ustedes vengan aquí a jugar? Mamá dice que es muy importante porque puedo venir a aprender, para aprender, para leer cuentos, para jugar a los computadores. En una de estas salas están dando una clase de informática para adultos mayores. ¿Qué tal? Es un proyecto que se formó en la biblioteca. Se llama Enformas Pérez de los 60. Los días viernes recibimos trajes de sistemas. Ya estamos en un segundo nivel. Estamos viendo la parte de internet. Es interesante. Nos reunimos un grupo de amigos, hacemos deporte, elaboramos cuentos, hacemos la parte teatral. Y en la parte de desarrollar cuentos, concursamos ya a nivel nacional. El grupo nuestro fue favorecido con tres menciones a nivel nacional. Es mostrar cómo los adultos pueden generar ese ambiente deportivo con la lectura y adicionándolo con la tecnología. Se les invita a todos y a todas a que vengan y conozcan este espacio. Es la única biblioteca en Cali del deporte y la recreación. Que aprovechemos este magnífico espacio que es totalmente gratis. Yo creo que ya todos podemos ver la importancia que tiene esos puntos Vive Digital del MinTIC para la sociedad. Yo pienso que las personas deben hacer uso de esas salas, de esos espacios y difundir la información. ¿Qué les pareció mi nota? Es muy lindo ver cómo realmente este punto Vive Digital tiene un concepto y es el deporte. Y eso es lo que están enseñando allá. La biblioteca, todo es deporte, los juegos de atletismo. Hasta los atletas me contaron que calentaban ahí con el Wii. Calentaban con el juego de atletismo. Qué bueno, genial. A mí me parece genial que los deportistas puedan hacer eso, pero me parece más genial cuando no solo es para practicar, sino para crear. Quiero que vean esta historia que es increíble. Son tres niños que aman profundamente el manga. Yo soy de esos también que les encanta profundamente. A mí me gustó mucho en alguna época. No, yo soy de todos los días, o sea, de verdad me encanta. Pero ellos no solamente quieren verlo, no solo quieren consumirlo, quieren producirlo. Y están haciendo todo a través de la tecnología para contar una gran historia. A mí lo que más me gusta es la animación 3D por los videojuegos. Yo soy el más loco de los tres. Soy incontrolable. A nosotros nos gustan mucho los videojuegos y las series anime y cosas por el estilo. Yo tengo dos compañeros con los cuales tenemos planeado hacer un proyecto de animación 2D. Un día estábamos en la clase de inglés, entonces empezamos a crear una historia de algo así como Vengadores, que cuidaban al mundo de los espíritus malos y cosas así. Y ahí aparece así traído el Vive Lab porque nos llaman a la institución a decir que hay un curso. Esto era para muchachos más grandes, pero con esa pasión de estos muchachos, porque no son ganas, es pasión. Entonces le digo al rector, no hay que llevar, estos son chiquitos, pero por favor yo necesito meterlos. Y ven allá algo de diseño gráfico y eso es una explosión así gigante. Por ejemplo, la primera vez que yo fui a Vive Lab, yo no me lo podía creer. A mí me encantó mucho ir allá. A mí sí me tocó duro porque yo no sabía cómo manejar ese programa de un principio. Como yo casi no tengo oportunidad de coger computadores, en Tese me dificultó al principio. Pero ya, por ejemplo, como al segundo día ya de una venía, ya ha craqueado todo. Ya nos ponían a hacer los trabajos y de una. Estamos muy emocionados por eso, porque nosotros ya habíamos aprendido varios conceptos de animación 3D. Entonces, que nos vuelvan a capacitar más sobre ese programa o sobre otros programas, es muy interesante seguir aprendiendo. Yo quiero que mi serie digan, oh, esta es la mejor serie que jamás he visto. Que seamos como reconocidos porque hicimos un buen trabajo. Me parece bien lo que está haciendo el Vive Lab y el Ministerio, porque ya eso nos ayuda a dar más ejemplos de emprendimiento y a ser mejores personas. Quiero dar unas gracias infinitas. No solo a Dios, sino al Vive Lab, al Ministerio, a todas estas entidades que nos están abriendo las puertas para poder hacer cosas con ellos. Cuando uno encuentra las puertas abiertas, las manos amigas, entonces uno sabe que se pueden hacer cosas grandes y eso es hacer patria. Así es que se hace patria. A mí me encanta como no importa donde estén las personas, así es si el campo o la ciudad pueden sacar información de internet que de verdad les ayude a mejorar lo que están haciendo. Estas grandes, buenas prácticas que pueden aprender mejoran incluso las prácticas ancestrales de los colombianos. Exactamente. Y es que Colombia es muy afortunada en tener tantos kioscos de Vive Digital en estas zonas rurales. Porque fíjense todo lo que hemos aprendido de las personas que hemos conocido. Marciano, en la Guajira, que lo usan para su pesca, los chicos de la Ceja, con su canal comunitario, es súper beneficioso. Es que todo eso son prácticas que la gente puede simplemente acoger porque el ministerio ha puesto todo esto, es totalmente gratuito. Todos los equipos y todos los puntos de Vive Digital, kioscos, todo lo que he puesto es totalmente gratis. Así que el internet bien utilizado es la gran descarga. Es la visión que a mí más me gusta que de verdad estamos aportando al país. Así es que me encanta este tipo de notas. Bueno, yo los invito a que en este momento veamos la nota de la viceministra María Carolina Hoyos. Gracias por este recibimiento. Muchas gracias por cada detalle con afecto que tienen para nosotros. Es muy grato estar hoy aquí con el señor alcalde de la ciudad de Cartagena. La inversión del señor presidente Santos en Cartagena asciende a 37 mil millones de pesos. Y sobre todo nos hemos enfocado en el tema de la educación. Las cosas importantes muchas veces nacen con un sueño. Este punto de Vive Digital Plus nace como un sueño. Nuestro presidente dijo en el 2010, dijo, yo quiero que los mismos laboratorios que están en Palo Alto, en Silicon Valley, en los Estados Unidos, estén aquí en Colombia, en nuestros colegios. Hay zona de juegos, hay la posibilidad de capacitarse, de innovar, de generar desarrollo de contenidos gracias al acceso de la tecnología que hoy se hace mucho más efectivo. Sin lugar a dudas, estos puntos de Vive Digital se convierten en una llave para el emprendimiento. Son nuevas oportunidades para nuestros jóvenes, para que desarrollen ideas que se conviertan en negocios en el mundo digital. Yo diría que el ADN de Vive Digital es el énfasis social. Por eso hay que sentirse muy, muy agradecido y muy orgulloso de que en su institución educativa puedan tener un punto Vive Digital Plus. No, 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 rosados no, rosados no, rosados no. ¿Aló? No, no tengo ni idea. Tuyo. Este man, tuya tan importante, este man. Va a la olla este tipo. Oye, David. Me encanta. Me encanta ver cómo las vices hablan con tanta pasión de las tics. ¿Por qué? ¿Que estabas viendo un video? Sí. Ah, sabía. Genia, no, lo que pasa es que esas vijas son unas duras. A mí me parece que las vices hay que llamarlas las chicas super tics poderosas. Así las vamos a llamar ahora en adelante. Las chicas super tics poderosas, me encanta. Oye, pero ¿por qué no salimos a ver la nota de la vicia de María Isabel? Aquí parece este tipo que estuviera matando un gato allá adentro, por Dios. ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde van? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Apenas estoy aprendiendo! Hoy estamos en Cartagena. En un evento que se llama el CIO Summit. Es un gran encuentro de los líderes de tecnología del gobierno. Decimos CIO, que son las siglas en inglés, que quiere decir Chief Information Officer, o sea, el líder de tecnología, el líder de información de las organizaciones. Nosotros tenemos más de 300 líderes de tecnología en el gobierno que trabajan en las entidades del orden nacional o que trabajan en las alcaldías o que trabajan en las gobernaciones. Y hacemos este encuentro por lo menos dos veces al año. Este ya es el cuarto encuentro nacional de líderes de tecnología. Este es un espacio de aprendizaje, un espacio para informarse, un espacio donde le estamos dando herramientas a los CIOs para que puedan hacer mucho mejor su labor. Definitivamente las TIC tienen que volverse un valor hacia lo público y evidentemente tienen que llegar del público y que el público interactúe mucho con el Estado. Si eso se logra, seguramente seremos administraciones mucho más eficientes. Nos fortalece en cuanto que tenemos retroalimentación del Estado. En este caso de MINTIC, logramos tener claridad en lo que espera el gobierno nacional en cada una de nuestras entidades mediante la función del CIO. Aprovechamos estos espacios para mejorar esas capacidades de los CIOs, que además de reforzar sus conocimientos tecnológicos, podamos darles muchas más herramientas de liderazgo que les van a servir a hacer mucho mejor su papel. Para nosotros, como representantes de la parte tecnológica de la entidad, me parece fundamental la participación en este evento. ¡Gracias! Hola amigos de Vive Digital, tengo un reto y es encontrar una Mipime que de verdad esté siendo potenciada por las tecnologías. Entonces lo que quiero hacer es ponernos un reto. Elijamos reparar un motor de diésel. Buenos días, tú, yo y Sasa aquí de Vive Digital. ¿Con quién hablo? Buenos días, mi nombre es Walter Cañas de Tenis Servicios Cañas. ¿En qué le podemos servir? Don Walter, mire, es que estoy buscando a alguien que se anime a reparar un motor de diésel. ¿Ustedes pueden hacerlo? Si usted me hubiese llamado cinco años atrás, le había tenido que decir que no. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy podemos decirle que sí. ¡Voy para allá! Mi nombre es Walter Cañas, propietario del taller Tenis Servicios Cañas. Llevamos 25 años en el mercado y nuestro eslogan es todos los servicios bajo un mismo techo. Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted qué tal? Mucho gusto. Coexito y Baterías Más nos contrataron a través del programa Impulsa, nos eligieron para poder ser nosotros un modelo en esto del programa Impulsa, ¿cierto? Que es alianza de Coexito, otras empresas y el gobierno. ¿Cómo les ha ido con estos chicos más jóvenes que están aquí en el taller? Bueno, para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora porque usted sabe que los muchachos son más llamados a la parte tecnológica. Hace unos meses llegó un motor aquí y el mecánico lo desarmó, pero no hubo nadie que se le midiera porque no conocían el motor. Y precisamente Walter me pidió la ayuda que si podía con ese motor y yo pues no conocía el motor. Lo que hice fue descargar manuales de internet y buscar información, videos en YouTube y cosas así. Y pues me guié y me orienté para poder ensamblar ese motor. Cuando ellos llegan con esa experiencia de los computadores, de la internet, es como aterrizar lo que ellos están viendo allá, acá en la práctica, en el día a día. Y es donde se hace un balance, donde se hace quizá un complemento de las dos partes, de la experiencia y de la investigación a través de la internet. Por lo menos aquí ellos aceptan muy bien la ayuda que no les puedo brindar. Esto nos ha generado un crecimiento en unos 4 o 5 años de un 50%. Internet aporta mucho, uno siempre, uno no se puede limitar a lo que dicen los libros. Tener todo a la mano, a la mano, a tiempo y con facilidad. Bueno, pues realmente quedé muy emocionado después de conocer a Walter y a Andrés. Porque realmente cada una de las oportunidades que tenemos para aprender puede ser una gran oportunidad de negocio. Y un líder que es curioso digitalmente, claramente es un líder que puede hacer prosperar su negocio. Bueno, y esto ha sido todo por hoy porque ya se nos acabó el tiempo. Pero recuerden, si nos quieren mandar sus retos, todo lo que tienen que hacer es escribirnos al hashtag ViveDigitalTV. Si quieren ver todos los capítulos y las notas que hemos grabado durante todo el tiempo, busquen en YouTube el canal del Ministerio TIC y ahí encontrarán todo. O síganos en Twitter con Ministerio Rayita al Piso TIC. O a cada uno de nosotros. A mí me pueden seguir como arroba David Atarban en Twitter. A mí, arroba I-M, rayita de abajo, Karina Correa ahí en Instagram. Y a mí como arroba Tuyo y Sasa. Mil y mil gracias por acompañarnos aquí en la casa de Vive Digital. Pásense y tomes un cafecito con nosotros. No, nomás café para ti. Nomás café tuyo. Más café. Más café para ti. Más café siéntame. Gracias por ver el video.